Música Seguimos en esta transmisión especial ya de cierre de año acá en .cero.me Yo escuché esta música y pensé que ya es la una de la tarde No, todavía no es la una Seguimos acá, bueno, con este programa especial El día de hoy y ya tenemos acá en el estudio a Evelina Villalba Ella es del Centro de Estética Eclipse, bienvenida Bien, Evelina, ¿qué podemos? No, 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 le iba a decir que se acerca un poquitín así te escuchamos mejor Te escuchamos mejor al micrófono Centro Estético Eclipse, ¿qué podemos encontrar nosotros en Eclipse? Eclipse tiene todo tipo de servicios, tratamientos, montón de manos, de pies, corporal y belleza facial Aparatología, masajes, depilación sistema español, láser, hay todo Es avanzado por eso, tenemos todo Con respecto por ejemplo a las edades, o sea de las personas que pueden pasar por esos tratamientos que ustedes ofrecen Para todas las edades hay, tanto como para niñas, adolescentes, mediana edad, gente mayor, no tiene indicaciones Solamente si se hace algún tipo de tratamiento que pueda ser invasivo para la edad o algún tipo de patología de enfermedad que tenga Claro, yo preguntaba por ejemplo a esos que sean invasivos, utilizando aparatos sobre, qué sé yo, el rostro Son aparatos que no traen consecuencias, solamente si se hace por ejemplo un radiofrecuencia Eso sí hay que tener cuidado y preguntarle al paciente si no tiene algún implante que tenga titanio, metal ¿Cuál es el tratamiento que más piden? En este momento está mucho pidiendo, bueno lo que es en corporal sería lo que es electrodos, pase libre, que la persona viene, va a un pase y es como ir al gimnasio Porque va todos los días si quiere o las veces que quiere, en las zonas que quiera Puede hacerse en una misma sesión, brazo, abdomen, piernas o glúteos, piernas y brazos Y bueno, el hipoláser también Eso es reducción de grasa Pero es reducción de grasa, trabaja por un láser de diodo que no tiene ningún tipo de consecuencia invasiva Porque así como se acuesta también se va sin ningún tipo de problemas de nada Solamente se le pide que tome mucha agua para poder eliminar todas las toxinas que quema el láser ¿Se les da por ejemplo algún asesoramiento, digamos nutricional? Porque yo me imagino que si tú te haces el tratamiento pero después la dieta Siempre tiene que ir basado en una dieta de nutrición de comida saludable No es una dieta estricta, pero sí comer sano, tratar de eliminar las harinas No del todo, pero un poco las gaseosas, los dulces Que es todo lo que nosotros generamos, la acumulación de grasa Como si estamos haciendo un tratamiento tenemos que también cuidar esa parte alimentaria Claro, creo que la idea siempre cuando uno arranca algún tipo de tratamiento estético También es acompañarlo con un poco de ejercicio, con una nutrición Por eso pusimos de punto los electropas de libre Para que pueda la que no tenga tiempo de ir al gimnasio o no le gusta hacer gimnasia Tiene la opción de actividad pasiva si no puede hacerlo activar El electrodo lo puede hacer cualquier persona en cualquier edad, ¿no? En cualquier edad, mientras no tenga, ya da, repito, ningún implante de metal Claro, y el electrodo en sí, esto es un mito, ¿no? Si vos lo dejás de utilizar, ponele, haces un tratamiento y después lo dejás de utilizar Este beneficio continúa en el tiempo, es algo que hay que hacerlo constantemente Es gimnasia pasiva, vos vas al gimnasio, dejas de entrenar un mes y todo vuelve a su normalidad No trae ninguna consecuencia No, porque hay muchas personas que por lo menos yo he escuchado esta cosa Ay, no, pero no me funcionó porque no continuó Bueno, la idea también es eso, ¿no? Poder continuarlo en el tiempo y poder hacer algo por nuestro cuerpo Y no solamente quizás por el verano, ponele que pasa mucho No, la idea es cuidarse todo el invierno Para poder llegar a Espléndida en verano Claro Porque la varita mágica no existe todavía No existe, claramente Pero bueno, cuidándose en las comidas, haciendo si se puede actividad física Y si no, con electrodos, masajes reductores Eso ayuda, todo ayuda Totalmente Todo ayuda Y ahora, por ejemplo, en verano, como el tema de tomar sol La pileta, la terraza Hay que cuidarse mucho del sol, el sol está muy danino Y lo que hay que hacer es usar pantalla solar 50 como mínimo Hidratar la piel tomando agua y usar cremas o serum totalmente hidratantes Que le den agua a la piel porque se reseca Claro, y algún tratamiento en particular que podamos encontrar en Eclipse Que sirva para, bueno, prepararnos para ahora el verano o durante En lo facial tenés pilims que son enzimáticos No tienen ácidos de farmacia Lo que tienen es ácidos frutales Que no trae consecuencias de nada Pero ayuda a renovar la piel, a hacer limpiezas más profundas Y a verse la piel más revitalizada Pero son sesiones, o sea, una sola sesión De aplicar ese tipo de bebés Es una vez por semana o cada 15 días Se puede hacer Y Abelina, hoy en día, o por lo menos sabemos que Está muy de moda todo lo que tiene que ver con las cejas Las pestañas ¿Esos tratamientos también los encontramos en Eclipse? Sí, hay microbladim Y pestañas, extensiones de pestañas Volumen ruso Que les hace una venezolana extraordinaria Es muy detallista, muy profesional en su trabajo Y la verdad que sí, con eso sí se atiende mucho Con turnos por la demanda Y bueno, pero queda muy lindo Y es la nueva tendencia Las pestañas y las cejas Yo creo que me expliques eso de volumen ruso Como eso de pestañas con volumen ruso Son como sistema de abanico Que se utilizan Antes eran extensiones pelo por pelo Esta es lo mismo Pero se la agregan como la forma de un abanico En una sola pestaña Entonces lo que hace es levantar Más la pestaña El ojo abre más Y hace ese volumen ruso tan conocido O sea, que da una mirada mucho más fuerte Fuerte, más penetrante Estas miradas como que parece que te están observando Estoy mirando Claro, estoy acá Claro Las tengo puestas Son hermositas Quedan naturales Totalmente no me hubiese dado cuenta jamás Si no me lo decías que las tenías puestas Claro, yo diría Va, mira, tiene Máscara Tiene que ver la calidad del pelo que te ponen La técnica que utilizan Y el pegamento Para que no queden esas pestañas grotescas O sea, no Estas son Tienen que quedar muy naturales En mi particularidad me gustan naturales Claro Y creo un mantenimiento Y hay service, son service Que tienen más o menos 20 días Que son cuando las pestañas se remuevan Así no te pongas pestañas Las pestañas se caen Y se vuelven a crecer Bueno, esto pasa lo mismo Bien Totalmente Hombres Porque generalmente tú dices Bueno, las chicas, las chicas Les hago depilación láser Eclipse tiene para ambos sexos No tiene solamente para mujeres Hombre, no Es ambos sexos Belleza unisex Me encantó Perfecto, buenísimo La verdad ¿Dónde las podemos encontrar? Estamos en Charcas 3888 Esquina Escalabrín Artis Y es un solarium también Ah, perfecto Tenemos todo en un mismo lugar Todo en un mismo lugar Nos queremos embellecer Vamos directamente a Clipset Totalmente Le dije nombre .0 30% de descuento ¡Esa! Bueno, atentos Pero mirá ¿Qué más querés? Vas Nombrás a .0 Tenés descuento Y te haces todo En un mismo lugar Redes sociales Sí, estamos en Facebook En Instagram Eclipse Centro Estético ArrobaGmail.com Este es el correo Y Eclipse Centro Estético En Facebook Eclipse Centro Estético Danzado En Instagram Y Abrina ¿Algo más que nos quieras contar Que no hayamos preguntado? Y algo que justamente Eclipse está trabajando Claro, algún otro tratamiento Se trabajan Te hablo de la parte De belleza de manos y pies Hay uñas esculpidas En gel Y en acrílico Esmaltados semipermanentes En todas sus formas de colores Las nuevas tendencias de ahora Que son los colores vibrantes Pasteles Los anaranjados Y hay mucho Que se está viendo ahora Es el color verde militar Sí Que está de mucha tendencia Y el amarillo también Claro, bueno También es la tendencia De no solamente Los colores de la ropa Sino también ahora Las uñas Hay todo como un mundo Con el tema de la manicuría Y esta cosa Bueno, las uñas esculpidas Las que tienen mayores trabajos Por ejemplo Yo no tengo tan largas mis uñas ¿Me pueden hacer Una uña esculpida? Sí, tranquilamente No tiene problema Está con la nicofagia Que son las uñas comidas Muy chiquitas Se pueden hacer tranquilamente Unas uñas esculpidas En gel O acrílico O colocar también tips Depende La uña en que está de hacer Una maravilla Ya está La próxima fiesta Me voy derecho a Eclipse ¿Desde qué hora trabajan? Estamos de lunes a viernes De 10 y 30 a 20 horas Y sábados De 9 y 30 a 20 horas Ya está Desde la mañana Hasta las 20 y 30 Estás listo para la fiesta Y próximamente BB Glow Maquillaje permanente En toda la parte facial ¡Wow! ¿Cómo es? Me gustó Es la solución a mi problema ¡Claro! Es un maquillaje corrector Como hay termopigmentación O microladien en cejas O el lips en labios Bueno, esto es un maquillaje correctivo Que hace que vos te levantes Salgas de la ducha Y te veas como maquillada Y te podés lavar la cara Y no se te va a maquillaje Como las princesas de Disney ¿Viste? Que se despiertan Y están pintadas Así Igual Pero esto no es lo mismo Que, no sé Las cejas tatuadas No No es un tatuaje Porque se usa la técnica De micro middling Que son agujas subcutáneas Que no llegan a ser agujas Y solamente es La parte subcutánea Muy superficial Y se coloca el pigmento De acuerdo a la Variotipo de piel No, me encantó No, no sabía de la existencia De Bueno No, de maquillaje De avanzar Muy grande Sí, sí, sí Bueno, aquellas personas Que se estén preparando Para las fiestas Para vacaciones Muchas fiestas del trabajo Que tenés Esas cosas Que vos decís Tengo que ir bloqueado Con todo Ya sabemos a dónde Sí, a un momento importante De recibida Lo que sea Bueno, ya saben que Van a eclipse Y van a poder irse Todos muy embellecidos De punta en blanco De punta en blanco Que bueno, gracias El placer es mío Estar con ustedes acá Muchísimas gracias Por el apoyo a Punto Cero Y bueno, por obviamente Venir a este evento Sí, que estamos realizando En el día de hoy Y bueno, obviamente Es muy importante El acompañamiento De los comerciales Y obviamente Poder también Contar acá Y que nos cuentes Todos los tratamientos Así que muchísimas gracias Bueno, y otra más Depilación Láser Jornada completa Desde 9 de la mañana Hasta 21 horas Es el 23 del 12 Ah, bien Depilación Láser Completo Con muchas promociones De, nombrando a Punto Cero 900 pesos Todo Las partes que quieran ¿Cómo vas a hacer Para atendernos a todos? Ay, no sé Ya Se puede No estoy sola Hay otra persona más Así que ¿Cuántos son en el equipo? En el equipo somos Mi mamá Y tengo una colega más Que trabajamos juntas Hace años Bueno, estoy yo Y a veces vienen Otras chicas más también Bueno, mandamos un beso Un beso a tu mamá Realmente Porque está bueno El aburrador en familia Sí, está bueno Y mucha paciencia Y mucha confianza también Claro Claro Antes de despedirnos Te quería preguntar Porque hablabas de las tendencias ¿Cómo hacen ustedes Para mantenerse al día? O sea ¿Qué sé yo? En la moda A veces piensan Tienes el foco No sé En Milán En París Tales diseñadores Son los que imponen Una tendencia Y las redes Es lo más Ahí te enterás de todo Y los proveedores También están ahí a punto Claro Y aparte Hay muchas celebrities Que justamente Utilizan las redes sociales Para mostrar Las nuevas tendencias Que hay capaz No sé En algún make-up En algo para ponerse En pestañas También en esto En la ropa Pasan muchísimo Esto En realidad La tendencia es Esto Un corte de pelo Un maquillaje Vestirse Arreglarse las uñas Los pies Es todo Está todo complementado Totalmente Integral Me encantó Cerrando la década Con mejorando Nuestro estilo de vida Así es Ni pensamos Bueno, ahora sí Las dietas también están Muy de moda también Tanto las veganas Como las intermitentes Ahora Como las cetogénicas También llamadas ¿Qué son con hongos? No Las cetogénicas Se llaman Cuando vos Tratar de sacarlas Harina lo más La mayor cantidad posible De tu dieta Y tratar de comer Grasas saturadas Y omega 3 del pescado Y tratar de evitar lo otro Son tantas opciones Totalmente, ¿no? Que existen Hay muchas comprobaciones Médicos que están a favor Nutricionistas que no Y bueno Está todo muy Yo creo que siempre Es de acuerdo A uno Cómo le va bien Ese tratamiento O esa dieta Siempre depende de la persona Porque el metabolismo No todos responden De la misma manera Cada uno es distinto A mí, por ejemplo El no desayunar Me hace bien Claro Que más Todo lo que Que más Todo lo que Consumiste A la noche Haces como un Ayuno intermitente A la mañana Y después El resto del día Se puede comer Lo bueno es que Siempre uno puede consultar A los especialistas Y obviamente Para poder cuidar La salud Y bueno Elegir el plan Que mejor convenga De alguna forma Siempre probándolo Con uno mismo O sea Te pueden decir Miles de cosas Pero su cuerpo El cuerpo de uno Es el que va A decir Si esto me fue bien O lo que yo me fue mal Claro Totalmente Bueno Ya estamos saliendo Del estudio A pedir turno ya Ya, ya, ya Sí, sí, sí Todo el equipo De la radio Totalmente Hacemos fila En Eclipse Bueno Muchas gracias Ya escucharon Vayan al centro Estética Eclipse Busquen en las redes sociales Y si justamente Nombran a punto cero Encima tenés un descuento Encima tenés un descuento A terminar la década Con una mejor calidad de vida Pero por supuesto Así es Y agradecer la belleza De cada uno Claro Porque la belleza No solamente es por dentro También está bueno Hacerlo por fuera Porque estamos como Muy acostumbrados Capaz Está bueno cultivar Lo interno Pero a veces está bueno También mostrarlo de afuera Uno también se siente diferente Más segura Con más confianza No existe mujer fea No Hay mal arreglada Eso dice mi mamá Así es Totalmente Y es verdad Es verdad La apariencia Te hace sentir mejor Pero la mujer y el hombre El arreglarse El hacerse un cuartecito Unas pestañitas Las manitos Algo que ya te genere Y me hace un cambio Ya vas por la vida De otra manera Te cambia el estado de ánimo Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Nosotros vamos a escuchar Un poco de música Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!